Este día el candidato por la coalición TODOS Tamaulipa, Rodolfo Torrecantú, acompañado del candidato Miguel Manzurnádez, recorrió las calles del Centro Histórico de Tampico y visitó comercios de la zona peatonal para concluir con un encuentro con líderes de corazón en el kiosco de la Plaza de la Libertad, en donde recibió de viva voz los planteamientos en materia de medio ambiente, protección a la vida silvestre, seguridad, educación y cultura, así como la reactivación económica de este perímetro. En este proceso que estamos viviendo, en esta propuesta que traemos para Tamaulipas de una alianza sociedad y gobierno, precisamente una parte importante de la sociedad son los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación son líderes de opinión, los medios de comunicación forman opinión, porque en su contacto diario con la población, nos van transmitiendo precisamente su análisis de las diferentes circunstancias que está viviendo nuestro estado y nuestra región por lo mal. Durante su gira de proselitismo por esta ciudad sostuvo un encuentro con medios de comunicación en el casino tan pequeño. Informo para Red 1 TV, Luis Cárdenas. Gracias.